A mí me parece positivo que todos quienes sientan que tienen una corriente, una sensibilidad a expresar dentro del Frente Amplio, lo hagan en estas instancias en las que, si bien en este momento, como Frente Amplio, como estructura común, estamos abocados a la definición del programa, que el próximo 21 de septiembre se oficializará en el plenario, el paso siguiente es discutir acerca de las precandidaturas. Y por tanto, este es el tiempo en que cada sector vaya haciendo sus definiciones, por tanto, lo tomamos muy positivamente y desde la responsabilidad de la presidencia haremos los máximos esfuerzos porque el plenario habilite con la mayor apertura todas las precandidaturas que se planteen. ¿Es un riesgo o es una ventaja? ¿Riesgo, digamos, de polarizar o de generar enfrentamiento dentro del mismo partido? ¿O una ventaja porque puede evitar fuga de votos eventualmente? Mire, yo creo que suma, y creo que suma, y se lo he dicho siempre a los compañeros, si se hace desde la fraternidad, desde la unidad, desde el aporte de sensibilidades diferentes que obviamente en una coalición como es el Frente Amplio existen, y bueno, legítimamente tienen el derecho a expresarse en instancias como estas en las que el próximo plenario posterior al del programa estará considerando las candidaturas.